Baja el telón, dentro de mí, este sueño se termina Corre el reloj, hay que partir, nos vamos a otro lugar Y si los vuelvo a encontrar, lo mejor será reír Por lo que fue ya será, por siempre parte de mí Chao, adiós, pronto los voy a encontrar Chao, adiós, para volvernos a pasar Solo les quiero decir, nunca los voy a olvidar Solo les quiero decir, nunca los voy a olvidar Lleva este amor dentro de mí Con mi corazón combina Nada cambió, todo está allí, el tiempo lo cuidará Y si los vuelvo a encontrar, lo mejor será reír Por lo que fue ya será, por siempre parte de mí Chao Hola Diego, queremos por favor el filme, la película Tienen que ser la 2, 3D No, lo necesitamos, por favor, en serio Por favor Diego, por favor Yo y las otras tenáticas necesitan esto, por favor Es nuestro sueño hecho en realidad Vivir de nuevo los momentos que habíamos con los teenagers Yo nunca los vi, nunca los encontré, solamente los veo en la televisión, en mi computadora Yo necesito este video Hola Diego, nosotros somos Silvia y Monica Somos de Italia Y hemos hecho este video, para que vos nos ayudéis a cumplir nuestro único sueño Queremos que los teenagers, ya que también aquí en Italia Nunca tuvimos nada de la vida de los Teen Angels, ni un concierto Ni un concierto, mi cerraron sus sitios Y tampoco ponéron casi ángeles por el entero en nuestra televisión No tuvimos nada de nada También nosotros en Italia somos fans Y también nosotros sufrimos cuando nuestros títulos ya no existían más También nosotros merecemos decirles adiós por última vez Y queremos despedirnos de ellos y lo mejor Nosotros agradecemos mucho por todo lo que intentaste hacer Pero necesitamos que ahora, este sueño no se vea realidad Si nos ayudas a riar de nosotros las personas más felices del mundo Gracias por escucharnos, en serio Bienvenidos a Dios de Italia Hola Diego, me llamo Ambro, soy una fanpage italiana Y hago este video porque hay muchas otras personas que queremos preguntarte algo Si la película Sin Angels y Radios estará en los cines italianos Lo pregunto porque la película tendría que salir el 10 de julio Y todos los fans estaban esperando este momento Y en cambio no fue así Nos alegramos de decir adiós a los Sin Angels de la forma que merecemos Porque no tenemos ni un CD ni una película Y seremos muy contentos de tener a Sin Angels de la justa aquí en Italia Si la película se va a aceptar aquí en Italia será solo gracias a ti Te agradezco mucho por haber visto el video y espero que pueda realizar nuestro sueño Gracias, besos desde Italia Gracias, besos desde Italia Gracias, besos desde Italia Gracias, besos desde Italia Gracias, besos desde Italia